Música Yo tengo un planteamiento muy preocupante que a mí me preocupa mucho la salud sobre todo. Les digo a los compañeros que es importante, pues como poner en cintura más que nada meternos al tema de salud, los hospitales públicos, no públicos, los privados, son muy complicados. O sea, como que hay que regular esta situación de la salud privada porque es muy costosa. Pero también a veces ya como con esta situación de Andrés Bará que está planteando, no sé si pudiera caber en ese sentido. Pero yo digo que hay muchos temas que podemos plantear. Y en eso estamos y que con la ayuda de ustedes, que con medios de comunicación y el equipo, veamos entre todos qué podemos hacer en favor de los ciudadanos. Y decirles a los del distrito y a toda la sociedad en general que tengan confianza, vamos para adelante, ni un paso atrás, vamos bien, vamos caminando bien. Hay ciertos desencuentros a veces, pero yo creo que las cosas no caminan como quisiéramos nosotros o la sociedad. Porque no es un cambio de gobierno como lo dijo Andrés Manuel, es quítate y tú y me pongo yo para hacer lo mismo. Es un cambio de régimen y un cambio de régimen muy profundo, donde se está profundizando toda la política pública que tenemos que realizar para darle certidumbre a todos los sectores de esta gran sociedad que estamos muy desalentados o estábamos muy lejos de pensar esas situaciones. Y la verdad sí cuesta trabajo, cuesta trabajo querérnosla de verdad, pero quiero decirles que van bien las cosas, hay mucha certidumbre, todavía no está a ciena de estanteamiento, pero vamos con paso muy firme y yo decirles que tengan confianza, vamos bien, ojalá y que la sociedad toda esté en la misma circunstancia porque es la parte que le toca. Yo le digo a la sociedad que el presidente ha sido un excelente trabajo, y nosotros legislativo hemos hecho de manera histórica lo que en muchas legislaturas se dejó de hacer, creo que hemos hecho un excelente trabajo, diría yo, y ahora lo que nos toca es que la sociedad también entienda y comprenda y que se concientice que esto es un cambio. Gracias por ver el video.